Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan Ninguno me acompañará, Pedro Juan Yo quiero decir, si puedo pedir Que apartes de mí este calicia no deseo su amargura Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado Yo tenía fe cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres de tú Deja que me odien, que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Si he de morir Dime si es por qué de ser mejor de lo que fui Dime si mi vida con la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Con morir que voy a conseguir Al morir que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor ¡Ah! ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me pila ven en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dime que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo y el cuándo, pero no hay por qué ¡Ah! ¡Muy bien! Yo moriré Pero, pero por favor, cuando muera Cuando muera, mírame, por favor Ahora, mira mi muerte ¡Ah! 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 Yo tenía fe Cuando comencé Ahora, estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Entonces, porque entonces Tengo miedo de que ya Todo termine Dios, yo no empecé Fue tu voluntad Fue tu voluntad Y dame el canis de amargura Que la aventura Que la aventura Que la aventura No me mata Pero pronto Hazlo pronto Yo, yo, yo Me voy a detenir ¡Ah! Me voy a detenir Que la aventura No me mata Que la aventura No me mata No me mata